Caminando, caminando voy, caminando voy y salvo a Dios. Si quieres caminar conmigo, mi amigo, no dudes, empieza ya. Si quieres caminar conmigo, mi amigo, no dudes, empieza ya. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí porque lo vi a Jesús y siempre feliz por él seré. Amén. 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 Porque tú eres vivo en paz Yo sé que algún día el río cruzaré Porque it says that one day I know that I will cross that river Con el dolor batallaré And there will be no more hurt Empecé a llorar I began to cry Empecé a sentir bien bonito I began to feel that feeling in my heart Y dije a mí mismo, yo quiero cruzar el río And I told myself, I want to cross that river I want to serve God And I told them one more time I want to be vaccinated I want to serve God Today the day Today the day to give your life to Jesus Christ Es el día para tu vida a Jesucristo Contigo nada me guardará That's the most simple, pure form of the gospel Is putting it in action And sharing it with the people Who could get overlooked Just keep holding on to that God Keep wearing that armor that they're talking about Because that's what can get you through Porque tú eres mi buen pastor Porque tú eres mi buen pastor Porque tú eres mi buen pastor Si me anhelo es morar Y ocupado siempre estar But you're welcome to God Although you fell to the people